¿Alguna vez te ha pasado empezar a salir con alguien que aparentemente es perfecto para ti? Apenas lo conoces una semana y lo que están viviendo parece un amor de película. Ya que la persona con la que estás saliendo es increíble, es atenta, detallista, súper cariñosa, te repite lo mucho que te admira, te comenta constantemente sobre sus planes a futuro contigo, que desea tener una vida a tu lado y que quiere estar contigo para toda la vida. Esto resulta ser un poco extraño, ¿no? Porque parece un amor de película, ya que inicia perfecto, bonito, precioso y en cuestión de muy poco tiempo las cosas se van tornando diferentes. Con el paso del tiempo las cosas no son tan bonitas como al inicio, de hecho se empiezan a tornar un poco oscuras, ya que parece que la película de amor que estaban viviendo se está acabando. Esta pequeña situación que te acabo de ejemplificar se le suele llamar love bombing. Hola, por si no me conoces me presento, mi nombre es Daniela y bienvenido, bienvenida, bienvenida a este nuevo episodio de la sección de Desahuévate, 15 minutos de intermedio. Antes de comenzar, es necesario que escuchen este pequeño disclaimer. Quiero que tengan en cuenta de que en esta nueva sección del podcast no van a encontrar algo similar a la primera temporada de Desahuévate. De hecho, van a encontrar información exclusiva y sumamente divertida. Quiero que recuerden que no soy psicóloga y tampoco quiero imponer mi opinión personal, Así que, mientras esperamos la segunda temporada del podcast, disfruten de esta nueva sección de Desahuévate, 15 minutos de intermedio. Antes de arrancar con el episodio, me parece importante mencionar lo siguiente. Número uno, no soy psicóloga ni tampoco estudio la carrera de psicología. A mí me encanta hablar sobre esos temas, me encanta informarme sobre esos temas antes de conversarlos en el podcast y previamente me he informado sobre el love bombing. Obviamente, no soy profesional, por ahí que puedo decir algo que no vaya con este tema. Así que, por eso, les recomiendo que si quieren enterarse un poco más sobre el love bombing de una manera más detallada por un profesional, pues vayan a escuchar otros podcasts en donde terapeutas y psicólogos hablan sobre este tema más a profundidad y explican el love bombing detalladamente y con toda la información correcta. Aquí, básicamente, voy a hablar desde mi punto de vista y desde lo que yo he podido leer y entender sobre este tema, ¿ok? Para empezar, yo he vivido el lado de una persona que ha sido como víctima del love bombing y vamos a explicarles primero un poco sobre qué es el love bombing. El love bombing es cuando empiezas a conocer a una persona y rápidamente te empieza a mostrar demasiados detalles, demasiado cariño. O sea, todo parece de película de amor, como lo dije al inicio de este episodio. Sientes que estás viviendo la mera novela romántica, sientes que estás viviendo la mera película de amor, pero lamentablemente cuando el río suena es porque piedras trae. Tú sientes que es demasiado bueno para ser verdad el tipo de amorío que estás viviendo con la persona con la que estás saliendo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a salir con esta persona, tienes un vínculo romántico con esta persona y las cosas fluyen muy bien porque la persona es cariñosa, detallista y súper linda contigo, pero de repente te quita todo el amor que te daba al inicio. Y esta película de amor que estabas viviendo con esta persona empieza a tener su final. Pero tú no estás entendiendo que de repente hay un final porque el inicio empezó bonito, con promesas de amor eterno y etcétera, pero de repente estás viviendo la peor película de terror de tu vida, ya que estás metido en una relación con una persona que te juró amor eterno, estás con una persona que al parecer era ideal, perfecta para ti y ahora estás viviendo una pesadilla. Porque la persona que te entregaba todo ese amor, toda esa atención, todos esos detalles, simplemente se fue, ya no está. Ya que la persona que conociste al inicio era súper romántica, atenta y perfecta para ti y ahora tienes un montón de problemas en la relación, de verdad, problemas que nunca paran o a lo mejor simplemente no recibes el mismo cariño, la misma atención que al inicio. Es como si el amor se hubiese esfumado de un momento para otro. Es por eso que yo relaciono el love bombing como el amor de película, inicia perfecto, etcétera. Hay problemas y de repente se acaba. Ahora, a este punto no les he explicado qué es el love bombing ni tampoco les he dicho qué significa el término love bombing. Para empezar, el término love bombing que está escrito en inglés, traducido al español, significa bombardeo de amor. Ahora, ¿qué es el love bombing según los profesionales? El love bombing es una herramienta utilizada para manipular a alguien a través de una sobreatención amorosa y afectiva dedicada a la persona a la que se le quiera atraer. A través de esta sobreatención y bombardeo de amor, la persona normalmente queda enganchada. En resumen, es una manipulación emocional muy fuerte, ya que básicamente al aplicar love bombing estás volviendo vulnerable emocionalmente a la persona a la que estás enganchando a ti porque le haces creer que es una persona increíble, etcétera. Y obviamente la persona puede ser increíble y lo que sea, pero lo estás haciendo para tu propio beneficio. O sea, estás dándole amor para luego tú recibir el beneficio de Ok, esta persona está a mis pies, ahora voy a jugar con ella y hacer lo que yo quiera. Generalmente esta técnica de love bombing la aplican narcisistas, personas a las cuales no les interesan en lo absoluto los sentimientos de la otra persona y solamente pues su mayor atención y enfoque de amor está en ellos mismos. Y es como si un narcisista, por ejemplo, te aplica el love bombing, después de haberte aplicado el love bombing y ya ver que tú caíste y eres víctima de su juego, luego dice, uy, ya me aburrí, ya, ya, ya recibí la atención de tu parte, la que quería y ya recibí el cariño de tu parte, la que quería y ahora la verdad es que me das completamente igual, me llevas al pincho y pues te mandan a volar, básicamente, ¿no? Ahora, ¿por qué yo les explico las cosas de esta manera? Porque yo he pasado por love bombing, o sea, yo no lo he aplicado porque yo generalmente no soy una persona a la cual puede hacer esto, o sea, no siento la capacidad de poder hacer cada una de estas cosas que requieren love bombing que me parece literalmente armar una película y una mentira ese cero, pero yo sí he vivido el love bombing, o sea, me han tocado personas con las cuales yo he salido o he estado que han sido súper detallistas, perfectas, o sea, para mí eran como que uff, ya, aquí me quedo, ya me caso, ¿no? pero eventualmente veía cómo las cosas iban cambiando y decía uy, miércoles, ¿en qué me metí? ¿no? Porque al inicio todo es perfecto, el inicio es con lo que te quedas de la relación, o sea, cuando estás enamorado de una persona que te ha aplicado love bombing es como te quedas con ese inicio perfecto de la película, o sea, iniciaste tu película de amor con esa persona y básicamente tú te quedas con ese inicio y lo repites en tu cabeza mil veces, pero cuando pasa el tiempo y sigues en la relación te das cuenta de que estás enamorado de los recuerdos y también estás sumamente manipulado por la persona que te ha aplicado love bombing tanto así que te cuesta salir de la relación porque estás sumamente manipulado emocionalmente y te sientes culpable, ¿no? Dices como que uff, ¿por qué voy a terminar esta relación? Si al inicio fue tan bonita y es como sí, claro, al inicio fue bonita, pero ahorita es una cagada, o sea, a uno le cuesta aceptar mucho ese hecho, pero es real y para empezar uno siente como que quizás no fui suficiente, ¿no? Uno se empieza a echar la culpa, cuando uno es víctima de love bombing uno empieza a echarse la culpa como que quizás yo fui muy empalagoso, fui muy empalagosa, a lo mejor le di mucha atención, le tengo que dar menos atención, o a lo mejor fui muy intensa, fui muy intenso, o quizás yo le estoy haciendo mal a esta persona, yo le estoy haciendo daño y es por eso que ya no me trato igual que antes. O sea, uno se siente como culpable cuando eres víctima de love bombing porque las personas que te lo aplicaron se encargan de hacerte sentir culpable de todo, número uno, y número dos, te hacen sentir como que no eres suficiente y siempre tienes que esforzarte por ser suficiente, ya que cada una de las cosas que haces no son suficientes al costado de lo que ellos hicieron para poder llegar a ti. Ahora, ojito con lo siguiente, no todas las personas que aman intensamente y demuestran sus lenguajes de amor de una manera muy intensa y apasionada necesariamente están aplicando love bombing, ojo con esto. A mí me ha pasado que también he salido con personas que son bastante intensas, que muestran su cariño pues muy genuino y muy bonito, son muy románticas, pero no es que me estén aplicando love bombing, no es que esas personas me hayan aplicado love bombing, sino que más bien su forma de querer es distinta, tienen lenguajes de amor distintos y básicamente son pues súper románticos, apasionados cuando quieren a alguien y eso está bien. Pero ahora la cuestión es, si te quieren bonito y de verdad intenso y apasionado, se siente la diferencia a estar atravesando por una situación de love bombing en donde básicamente eres una víctima de manipulación, o sea, sientes que constantemente no eres suficiente, sientes que las cosas se salen del control por tu culpa, sientes que hay problemas por tu culpa, sientes que estás como atrapado en una jaula, ¿no? Como que pucha, no puedo salir de acá, tipo esta persona lo ha dado todo por mí y yo también tengo que darlo todo por esa persona. Así se sienten los bombing, pero cuando estás saliendo con una persona que es apasionada, que es romántica, que quiere de verdad, se siente sano, se siente bonito, se siente recíproco, no hay muchos problemas de por medio, ya que es una relación sana, es una relación la cual empezó súper romántico y súper bonito y eso está bien si es que no te está haciendo daño, pero el love bombing es muy progresivo y bastante rápido, o sea, al inicio es súper bonito, súper todo y después empiezan a pasar todas las cosas feas, las cuales te hacen decir, wow, 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 que está pasando en esta relación. Entonces hay que saber diferenciar. El love bombing se siente como una mierda, una relación apasionada, romántica, que empezó rápido, etcétera, lo que fuese y fluyó bien, es una relación pues sana, una relación súper rica, súper romántica, ¿sabes? Como que hay una diferencia, ¿no? No todas las personas que aman intensamente, no todas las personas que demuestran románticamente con acciones que te quieren o son como muy rápidas al expresar lo que sienten por ti, no necesariamente están aplicando el love bombing. Todas las personas tienen una manera de querer distinta, no todos son iguales. A todo esto yo sé que mucha gente dice no, que el love bombing es reconocible a kilómetros, pero la verdad que a mí me ha pasado que yo he salido con personas muy buenas, personas muy lindas que parecían aparentemente, ¿no? Como que aplicaban el love bombing, pero pues no era el caso, ¿no? O sea, yo realmente me daba cuenta de que estas personas tenían una manera de querer muy romanticona, muy intensa, pero que no estaban tratando de aplicar el love bombing en lo absoluto, ya que con el tiempo las cosas no cambiaron a mal, ni tampoco me hicieron daño. Pero a comparación del love bombing, tú ya sientes que te daña constantemente, tú te sientes como condicionado, ¿no? A quedarte ahí, porque la persona que te aplicó el love bombing te hizo de todo, o sea, hizo de todo para estar contigo y ahora es como que a la persona con la que estás es como si le dices igual, ¿no? Y se siente terrible, porque es un tipo de maltrato bien, bien heavy, una persona que te dice que te ama, que quiere estar contigo a la semana, etcétera, y que de repente al mes ya las cosas están como que caminando así, pucha, lentito, o sea, terrible, ¿no? Como que ya tú sientes la diferencia. Entonces digo, el love bombing no necesariamente es como que el amor intenso, el amor apasionado, no, no. Una cosa no tiene que ver con la otra. Hay que saber diferenciar. Ahora, ¿cómo podemos aprender a diferenciar el amor intenso, romántico, apasionado del love bombing? Es bastante complicado, pero ya hay que tener como un cierto ojo para esto, ¿no? Para empezar, el love bombing, o sea, es demasiado fuerte, ¿no? O sea, como que el cariño que te da es demasiado desproporcional, o sea, te conoce a la semana y te dice que te ama y está como que siempre, siempre atento, o sea, ya es demasiado, como que sientes un nivel de amor excesivo, ya hasta te sientes un poquito ahogado y de repente te hace sentir como que culpable por cosas que no tienen sentido, ¿no? Te dice como que, ay, estoy celoso porque tú estás saliendo, no sé, no sé, de fiesta sin mí y, o sea, siento mucho celos y desconfianza y, bueno, básicamente te dice todo esto y lo justifica con que te ama y que quiere estar contigo y que le da miedo perderte, ya. Ese tipo de cosas suenan a love bombing porque son love bombing, o sea, si te están manipulando para hacerte sentir mal desde ahorita que están saliendo, es como, uy, 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 cuidadito. O sea, si empiezas a sentir manipulación de parte de alguien que supuestamente te está queriendo bien, entre comillas, ojito ahí, puede que no te esté queriendo bien y solamente sea love bombing. A comparación, el amor romántico se siente muy sano, se siente apasionado, ¿no? O sea, pueden haber muestras de efecto como que grandes al inicio, pero tampoco tanto. Siempre hay límites para el amor y yo siento que cuando uno quiere hacer las cosas bien, las hace bien desde el inicio y uno puede mostrar un amor apasionado, romántico, sincero y bonito desde una primera cita, ya que la diferencia entre el love bombing y el amor apasionado, romántico, bonito y sincero claramente se nota, ¿no? Cuando hay buenas intenciones. Uno siente que la persona de verdad está involucrada contigo y no tiene la mínima intención de hacerte daño por ningún lado. El love bombing es precioso al inicio, pero también trae problemas. El amor romántico, apasionado, etcétera, es mucho más sincero, sano, tranquilo, pacífico y de hecho se siente bien. Sin darme cuenta, hemos llegado al final de este episodio. Lamentablemente me quedé con muchísimas cosas que quería decir. Tenía muchísima información más para brindarles, pero la verdad es que me quedé sin tiempo. Pero eso lo vamos a dejar para la temporada visual de Desabuevate, que se viene más pronto de lo que creen. Así que estén pendientes a mis redes sociales, les dejo mi Instagram por si necesitan algún consejo. Mi Instagram es arroba delukidani, ya saben que ahí estamos más en contacto. Y bueno, ya saben que los jueves a las 5 de la tarde, hora Perú, se sube nuevo episodio aquí en Desabuevate Podcast y los consejos del día todos los lunes a las 5 de la tarde, hora Perú. Les mando un abrazote y espero que tengan una muy linda semana. Y ya saben, si quieren una parte de dos sobre el tema del love bombing, déjenmelo saber aquí en los comentarios o en Instagram. Los quiero muchísimo.